Por todas las maravillas que has hecho en mi vida Quisiera decirte que Hoy quiero regalarte una canción Que sea llena de versos con pasión Quiero entregar toda mi vida Y me hagas nacer de nuevo Sentirme feliz yo quiero Y me hagas sentir en mi un nuevo amor Con solo escuchar tu voz reflexiones De aquel mundo vacío que inventé Has hecho de mi ser a ser valiente Y tener un mundo nuevo Un mundo lleno de anhelos Un mundo lleno de tu amor y tu perdón Quiero que alumbres mi vida Quiero ser tu voluntad Quiero que gobiernes siempre mi felicidad Quiero entregarte mis sueños Te canto con emoción Quiero que gobiernes siempre aquí en mi corazón No puedo callar lo que siento hoy Si me diste de tu paz Yo no lo puedo callar En un mundo que agoniza si no estás Quiero que alumbres mi vida Quiero ser tu voluntad Quiero que gobiernes siempre mi felicidad Quiero entregarte mis sueños Te canto con emoción Quiero que gobiernes siempre aquí en mi corazón Oh Señor Gobierna nuestros corazones Y con mucho cariño Para Michelle La bendición de Sol Ratia En Venezuela Y esto es pura fiesta celestial En Valledupar Compadre Johnny Rangel Muchas gracias y muchas bendiciones de Dios Pastores Homer Hernández Y Magalís Pestana Siervos de Cristo Con solo escuchar tu voz reflexioné De aquel mundo vacío que inventé Has hecho en mi ser a ser valiente Y tener un mundo nuevo Un mundo lleno de anhelos Un mundo lleno de tu amor y tu perdón Quiero que alumbres mi vida Quiero ser tu voluntad Quiero que gobiernes siempre mi felicidad Quiero entregarte mis sueños Te canto con emoción Quiero que gobiernes siempre aquí en mi corazón No puedo callar lo que siento hoy Si me diste de tu paz Yo no lo puedo callar En un mundo que agoniza si no estás Quiero que alumbres mi vida Quiero ser tu voluntad Quiero que gobiernes siempre mi felicidad Quiero entregarte mis sueños Te canto con emoción Quiero que gobiernes siempre aquí en mi corazón Y como dice Todo el mundo con las pelas arriba Hey, 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 hey Aleluya Mauricio Pestana Dale un saludo a la vieja Ruchi Hoy es hora y da que luz, eres mi vida, mi gran bendición